El Tribunal Superior de Justicia Ha habido gran polémica en redes sociales luego de las declaraciones hechas con respecto a la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, la magistrada queretana expresó que a pesar de que las parejas del mismo sexo pudieran ser excelentes padres, habría que cuestionarse cómo controlamos el entorno del niño, me preocupa, cómo mandamos al niño a que él en la mayoría de sus compañeritos o todos, tienen papá y mamá de diferente sexo y él va a tener un papá y mamá del mismo sexo, a lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil, de lamentables, penosas y falta de información, fueron algunas de las palabras con las que los usuarios se refirieron a la intervención de la magistrada. Lee más de diario de Querétaro local La adopción es una muestra grande de amor local Niñas llevarán el nombre de Yalicha local A sombrerazos no me van a callar, refuta Elsa Méndez Gracias por ver el video